Hoy, 26 de julio de 2024, se inauguran los Juegos Olímpicos de París 2024, un evento que ha generado gran expectativa pues une atletas y audiencias de diversas partes del mundo. La ceremonia se desarrollará en las calles y monumentos más emblemáticos de París. Las delegaciones desfilarán por el río Sena con un total de 94 embarcaciones de todas las delegaciones, con la Torre Eiffel, el Museo de Louvre y la Catedral de Notre Dame como fondo. El evento contará con actuaciones de artistas internacionales como Lady Gaga, Céline Dion y la francesa Aya Nakamura. México estará representado por Alejandra Orozco y Emilio Hernández, quienes llevarán la bandera nacional en el desfile. La inauguración podrá verse en vivo desde México a las 10.30 horas a través de Claro Sports, Tudni Canal 5 en TV Abierta. Estos Juegos Olímpicos integrarán la inteligencia artificial en diversas áreas, desde el entrenamiento de atletas hasta la experiencia de los espectadores, con el apoyo de socios tecnológicos como Intel y Deloitte. París 2024 se presenta como un evento deportivo que también busca ser un ejemplo de sostenibilidad e innovación. Para más detalles te invitamos a seguir nuestra cobertura en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!